Y ya abren las compuertas y están en carrera en los primeros 75 metros, tromba marina a la delantera, el pescuezo al frente para el segundo lugar, atacándole a la parte de afuera, bisutería a cuerpo y medio, mi duquesa al tercero, dominando por solo cabeza la lucha de Ventica y mi reina del sur. En los 900 finales, tromba marina por un cuerpo, bisutería mantiene el segundo a medio, mi reina del sur adentro al tercero, a cabeza en el cuarto, adelanta ahora con fuerza mi duquesa. Cuando van a los 600 metros finales, tromba marina y mi duquesa en fuerte lucha por el primer lugar, a cuatro cuerpos en el tercero queda mi reina del sur. En los 500 finales, mi duquesa a la delantera por medio cuerpo, tromba marina al segundo a cinco, mi reina del sur al tercero a cuatro, bisutería cuarta. Entrando en la recta final, mi duquesa un cuerpo al frente, dos cuerpos ahora, aquí en los 200 metros finales, mi duquesa se despide al frente con cuatro cuerpos. En el segundo lugar, tromba marina se defiende de mi reina del sur, va a ganar ampliamente mi duquesa, aquí lo hace por no menos de ocho cuerpos. Fue el segundo de mi reina del sur para el tercero, tromba marina, luego luchan Coco, Seguer y Capella. Están las últimas posiciones para bisutería y 20K.